hola princesas bienvenidas un día más al canal en este nuevo vídeo os traigo muchísimas combinaciones con una pieza clave que a todas nos encanta utilizar los pantalones ya sabemos que los vestidos y las faldas son muy femeninos y elegantes pero seamos sinceras que es lo que más utilizamos en el día a día yo personalmente los pantalones y creo que la mayoría de todas vosotras también lo hacéis aquí os muestro muchísimas combinaciones de ropa looks y outfits con pantalón muchos de ellos de última tendencia pero podéis recrear o inspiraros a hacer combinaciones con los pantalones que tengáis iguales o parecidos en vuestro fondo de armario aquí vemos un pantalón muy sencillo muy clásico en tono rosa precioso fijaros en el detalle de los zapatos aquí vemos un pantalón en color gris también de fondo de armario lo podéis encontrar actualmente en las tiendas todos los pantalones que aparecen aquí son de esta temporada algunos son más vanguardistas de diseños mucho más actuales y otros son clásicos atemporales que es lo ideal a la hora de elegir un pantalón que nos tenga que durar mucho tiempo en cambio si queremos uno de última tendencia a pensar que en una o dos temporadas quizá tres se va a ver desfasado actualmente los pantalones que se están viendo muchísimo ya en el 2022 el 2023 y los vamos a seguir viendo este 2024 siguen cinturas altas pinzas acampanados tobilleros este look por ejemplo precioso lo podemos recrear con el pantalón básico de color blanco de nuestro fondo de armario puede ser jeans quizá palazo depende pantalones blancos y negros de fondo de armario en ocasiones no es suficiente con uno pues los hay de diferentes estilos así que lo ideal sería por ejemplo tener un pantalón blanco jeans un pantalón negro jeans uno más de vestir uno palazo si os gusta el estilo por supuesto que es un estilo atemporal aunque este 2023 se han visto muchísimo y el 2024 se seguirán viendo podéis ver que se llevan los tobilleros pero también pantalones muy muy largos que arrastran yo personalmente ni me quedan bien los tobilleros no es que no me gusten pues lo veo en muchísimas modelos y les quedan preciosos pero a mí personalmente no tengo excesiva estatura y este tipo de pantalón acorta un poquito la silueta pero tampoco me gustan excesivamente largos de arrastrarlos aquí vemos dos looks muy básicos muy clásicos y muy muy elegantes las camisas las camisas estilo masculino las estamos viendo muchísimo si no tenéis ninguna os aconsejo que os hagáis con una la vais a poder llevar muchísimo y hacer muchos looks y muchísimos autis con ella aquí vemos un traje chaqueta básico atemporal elegantísimo precioso los cuadritos los cuadritos también se van a seguir llevando se llevaron y fueron muy muy tendencia el otoño invierno del 22 23 y se va a seguir llevando este otoño invierno 23 24 otro look muy básico con un pantalón muy atemporal en un rosa palo este otro también precioso como podéis ver cintura alta con una playera las playeras están muy muy en tendencia siempre os digo y os aconsejo que al menos tendríais que tener una playera en blanco y una en negro está así que os aconsejo que las compréis un poquito más de calidad después las hay estampadas que va a dar un aire muy renovado a vuestras prendas de fondo de armario esta las podéis comprar más económicas pues probablemente en dos o tres temporadas ya no se llevarán un look en tono marfil el blanco para mí es un color muy elegante junto con el negro pero el marfil también lo es y muchísimo los blazers podéis ver que se siguen llevando bastante holgaditos los hay algunos con mangas oversize muy muy holgados yo personalmente los prefiero un poquito más entallados el top lencero también una pieza básica de fondo de armario aparecieron ahora tres o cuatro años este tipo de tops lenceros y se van a seguir llevando durante muchas muchas temporadas otro pantalón de cintura alta de estilo muy clásico y muy básico como este otro en blanco mirar qué combinación más fina y más elegante el blanco con el marfil precioso este otro look también muy muy juvenil muy moderno con una playera estampada elegantísimo look precioso también o este otro en tono marfil en marrón y blanco fijaros en el top muy muy elegante bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordar cuidaros cuidaros muchísimo princesas no 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 no